Este año nos visitó a mediados de año, por ahí de junio, para hablarnos de su tema fin, con David Somers de Hombres G. Y en esta ocasión viene para presentarnos y hablarnos de su tema loco, y así mismo hablarnos también de sus presentaciones en el país. Desde aquí con Maris y Cura. Hola, buenas tardes. Espero que estéis bien, que os hayan atendido bien, ¿no? Y bueno, aquí estamos en México por segunda vez. Y nada, pues, encaminado a vuestras preguntas y intentar responder a todas de la mejor manera posible. ¿Cómo te sientes de estar en México? ¿Qué significa para ti regresar a nuestra tierra? Bueno, en México siempre es un país donde todos los músicos que conocemos han estado por aquí, y le habéis tratado de manera fenomenal, y para nosotros la cultura mexicana es muy importante. Entonces, bueno, es donde estamos desarrollando parte de la carrera artística, porque la verdad que nos mueve mucho la cultura mexicana. ¿Qué temas nos traes para... más bien, ¿qué nos puedes ofrecer ahora en esta nueva gira? ¿Qué temas traes que nos vas a compartir? Sí, estamos con el disco de Septiembre, que fue un disco que se grabó en directo en un teatro, en el Teatro Coliseum de la Gran Vía de Madrid. Y entonces, bueno, fue un concierto muy especial, porque tocamos con grandes artistas, como Lecho Campillo, de Tantangou, Javier Ojeaz, Invisible, Aurora García, de Vitrayers, María Ayo, y Débora Ayo. Entonces, bueno, es un disco que la verdad que era de canciones antiguas y canciones nuevas, y es lo que estamos presentando. El single que estamos presentando se llama Loco. Es una canción que se hizo en la pandemia, y la verdad que nos gusta mucho. Es una canción un poco surrealista la letra, pero a la vez bastante particular y personal. Y venimos a presentar, pues bueno, prácticamente todo el disco de Septiembre. Alguna canción nueva también, que ya la traeremos aquí, que se llama Preciosa Juventud, y Amuletos, que la vamos a presentar en breve. Yo creo que el mes que viene, ya la traeremos aquí para que la podáis escuchar. Gracias. Hola Mario, bienvenido a México. Como se hace, me ha enseñado, me ha enseñado, me ha enseñado, me ha enseñado, me ha enseñado. Pues visitar a tus compañeros, y también me gustaría saber, en esa sonofía, ¿puedes mencionar si vas a tener alguno de los invitados que comiste en la representación del disco? Muy bien, en principio Ernesto Sánchez, amigo, baterista, que ha tenido muchos años conmigo, se ha unido a este carro, a esta aventura, a la línea de México, y parece que está muy contento porque los desayunos que se meten son brutales. Es verdad, ¿no? Seguro. Ernesto y luego tengo a Jorge García, que bueno, que es un... que está tocando conmigo el bajo en este momento. Es muy conocido en España como baterista también, como bajista, como productor, y es un plujazo para mí tenerla aquí acompañándome en México. Él ya ha estado unas cuantas veces también. Sobre las colaboraciones, no hay ninguna, porque va a ser poco tiempo, va a ser dos semanas solamente. Y en estas dos semanas no podemos tener a nadie de España para hacer una colaboración en tan poco tiempo, ¿no? Pero bueno, sí tenemos la suerte y la fortuna del día 17 de diciembre tocar con el grupo muy conocido aquí, que se llama La Barranca, seguro que los conocéis todos, y vamos a tocar con ellos en San Luis de Potesí. ¿Solamente te vas a presentar aquí en Ciudad de México o vas a visitar algún otro estado de la República Mexicana? Vamos a ir a Ciudad de México, por supuesto, Turán 5, vamos a ir a San Luis de Potesí, vamos a ir a Puebla y a Turán 5. ¿De cuántas canciones pones a tu presentación? Bueno, pues vamos a hacer alrededor de entre 13 y 15 de más, dependiendo un poco la energía del público mexicano. ¿Tenrás algún invitado especial o vas solo? Solo, vamos solos, esta vez, sí. ¿Qué diferencia hay entre el público español y el público mexicano? ¿Cómo te has recibido? ¿Qué esperan de esta presentación? Para mí el público mexicano es un público muy vibrante, ¿no? Entonces, sé que nos respetan mucho los españoles por nuestra música. Y la verdad que, bueno, hay diferencias, sí, hay diferencias, aunque lo vemos en mi idioma, hay una gran diferencia. No sé, cada uno tiene lo suyo, ¿no? Pero es verdad que el público que a mí más me sigue en redes ahora mismo es el pueblo mexicano, ¿no? Por eso estamos aquí, evidentemente. Y sabemos que si en México gusta tu música, gusta en todo el mundo, ¿no? Eso me lo enseñaron ustedes cuando viene otra vez. Y por eso estamos aquí. ¿Qué dirías que distende tu música? ¿Y qué características tiene? ¿Cuáles son los temas? Porque algo más que se llama... Bueno, nosotros hacemos una música pop, no descubrimos el mundo, porque es una música pop girando al proyeo británico, ¿no? Pero es verdad que si lo que vemos, la música, pues no sé, hay una verdad, una manera de contar las historias, pues yo creo que bastante personales, y que llegan bastante porque son de verdad, entonces yo creo que el público se identifica bastante con las letras y las melodías. ¿Las composiciones son tuyas o haces alguna colaboración con alguien más? ¿O quiénes son los compositores de estos temas? Todas las canciones son mías. Esta vez es verdad que hacemos una versión de un tipo que admiramos mucho, que se llamaba Antonio Vega, del grupo Nachapoc, según lo conocéis. Y hacemos solamente esta versión, y todas las canciones sí, son propias, sí. ¿Cuándo iniciaste? Pues mira, la música es algo que siempre me ha traído mucho, y empezamos en la primera banda con 14 años, cuando prácticamente no teníamos un duro para doblar instrumentos. Y bueno, nos seguimos cambiando la guitarra, ¿no?, porque no había amplificador para todos. Entonces, bueno, pues la música es una pasión que nace prácticamente contigo, y bueno, te vas desarrollando, vas creciendo, vas escuchando más música, te vas metiendo más en el tema de la composición, también realmente es lo que más me gusta, y bueno, te vas a hacer una carrera, y hasta aquí ahora mismo, a tan lejos de casa, pues imagínate si nos gusta la música. ¿Cómo compaginas la cuestión de cine, todo lo que es, entiendes, aspecto musical, que son lenguantes, tal vez diferentes, pero en algún momento se encuentran? Se encuentran muchísimas veces, ¿no?, aunque en una película, por ejemplo, una película dramática, sin música sería menos dramática, ¿no? Y entonces, bueno, el cine y la música siempre han tenido mucho que ver, ¿no?, los videoclips, si os acordáis, estos primeros videoclips que hizo Michael Jackson, que eran increíbles, ¿no?, y mucho público se quedó, aparte la música, que era increíble, entonces la música y el cine siempre tienen mucho que ver, a mí lo visual siempre me ha encantado, o sea, siempre, es un lenguaje que lo entiendo mejor que cualquier matemática, ¿no?, a mí la imagen es algo increíble, entonces, compaginarlo es fácil en lo que es la teoría, pero el tiempo es verdad que es difícil. Cuando te llega a una idea especial, probablemente lo piensas para hablar a lo primero, en la inclusión, o te dices, esto no lo queda en un espacio más audiovisual, ¿cómo es, digamos, el papel? A ver, yo siempre que estén en una canción, me imagino el videoclip, o sea, eso es, yo sé que hay mucha gente que no le pasa, y a otros mucho nos pasa también, ¿no? Siempre estoy imaginando el videoclip, o sea, y luego voy a llegar aquí, y ya estoy muy bien imaginado, y me he hecho, ahora después de verlos, pues me da una idea, cineasta, ¿no?, y es verdad que tiene mucho que ver, lo que pasa es que es verdad que hay mucho tiempo de desarrollarlo, una película, hacer un corto, lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces hay que tener, sacar tiempo donde no se puede para seguir continuando con los dos, con los dos trabajos. ¿Puedes adelantar un poco de esto, de loco? ¿Pero no? ¿De este sencillo, loco? ¿Puedes adelantar un poco de esto, de loco? Sí, ese sencillo, loco, se ha grabado totalmente en directo, o sea, no hay, no es de estudio, ya como te he dicho, ya habíamos grabado en el Teatro Colisión de Gran Vía, un productor Javier Abreu, un productor, que aparte de productor fue arreglista, que fue el que hizo la producción de Los Piratas, de Boicot, de grupos bastante conocidos en España. Y luego, pues bueno, pues luego, siempre que acaba algo tan importante, quieres empezar con otra cosa, ¿no? Entonces, el problema que tenemos es la gente que nos gusta crear, que ya no es que tú quieras, sino es que no te deja tu cabeza, no tienes que continuar. Entonces, bueno, pues, conociendo a Jorge, Jorge es el productor de las nuevas canciones, y las vamos a tener en directo, dos de ellas, pues he abierto otro campo que no conocía, ¿no? Entonces, vuelves otra vez con la locura de composición, de arreglos, de sacar estos dos temas, porque creo que van a ampliar mucho mi carrera, ¿no? Y ya te digo que dentro de un mes los tendremos ya grabados de estudio, y tiene una onda que creo que les puede gustar mucho. Otra vez yo, Loro. Sí. Por ejemplo, el estar actual, tu público mayormente que es gente de edad, o cómo llegar a la juventud, ahora con estos ritmos, y cómo competido estar al nivel del reggaetón y de los corridos tumbados, y por ejemplo, el pop, o sea, a mucha gente nos gusta, pero también somos como una generación. ¿Cómo llegar ahora a la juventud? Bueno, la verdad que yo hago música y no pienso en esto, ¿no? Porque yo creo que nosotros vamos por donde tenemos que ir, lo que nos gusta y lo que tenemos que hacer. Yo no me pueden convencer a mí de que me gusta eso, porque realmente no lo entiendo. Ya no hablo de bueno o malo, más calidad o menos. Entonces, yo tampoco soy nadie para convencer a alguien que me gusta, a la gente joven que me gusta mi música. Pero hago porque me gusta, seca y público, porque hay un público de 40, 35 años, hasta los 65, 70, que sí les gusta el pop. De hecho, ni muchísimo menos voy a llegar yo a la altura de él, pero sé que hace poco estuvo aquí por el McCartney, y estuvo lleno, ¿no? Y también estuvo lleno de gente joven, ¿no? Y no puedes pensar en gustar a todo el mundo, en gustar a la gente joven. Gracias. Bien, gracias. Mario, presenta a ver el viajero se ve nuevamente. Hola, ¿qué tal? ¿Vienes de familia de músicos o eres único? No vengo de familia de músicos, ni muchísimo menos, pero sí tienen un arte especial, porque son de una tierra de España que se llama Cádiz, donde el arte nace en el suelo y se te queda hasta arriba, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que sí he tenido la suerte de que mi padre sí me ponía en el Nespress Rey siempre, a los Beatles, por supuesto, y entonces todo eso lo vas mamando, ¿no? Bueno, en cine me llevan películas de niños, a mí y mi padre me hacían travesuras de darme películas de más mayores, cosa que a mí se le agradece toda mi vida, y eso sí hace, ¿no? Luego, bueno, pues mi hermano Gonzalo, que es el mayor, es escritor, siempre me os he leído eso, pero no por mis padres, pero es verdad que solamente el darte la puerta, bueno, la llave para conocer, es muy importante, ¿eh? Es muy importante. Gracias. A ti. ¿Cómo estás, Raúl Miranda, de tu espacio en TV? ¿Qué es lo que más te inspira para hacer tus letras, esa música, y tu género es el pop? ¿Has pensado hacer alguna fusión o cambiar de género? Bueno, las fusiones, a mí sí me gustan. Siempre tiene que estar muy medido, porque yo meterme en tierra de algo que no conozco, pero, o que lo puedo hacer un poco mal, prefiero no meterme, ¿no? Prefiero escucharme y respetarme. Pero sí, estamos, siempre estoy abierto a algo que pueda funcionar. La primera pregunta, ¿eh? ¿Qué es lo que más te inspira? Ah, las letras. Pues la verdad que las letras sí me inspiran mucho cosas injusticias, las injusticias que pasan en el mundo. Intento con ese pequeño, pequeño granito que puedo dar yo, intentar gritar al mundo, decir, ¿qué estamos haciendo? Lo estamos cargando, ¿no? Sí, siempre voy por ese lado. También voy por el lado de que vivamos la vida de una manera más pacífica, más amistosa, más amorosa. De eso, sobre todo, van las letras. Aparte, siempre del desamor, ¿no? Porque el desamor es una enfermedad muy grave que tiene poca cura. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Fabio, ¿qué será esto de que haces el cambio? ¿Provista, dirección, posible? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Empezaste en los 16 años? Sí, no, porque vas descubriendo gente en el mundo, ¿no? Y empiezas a apasionarte con la música, pero luego vas a una escuela de cine porque te apetece solamente probar y ya te metes en ese mundo y es lo mismo. Es otra droga donde no puedes salir, ¿no? Empiezas con la cámara un poco, luego con el guión. Luego ya, venga, voy a saltar, hacer un corto que no es fácil, no es fácil. Y, bueno, y te llevas enganchando y ya siempre quieres hacer algo más. Y es que lo bueno o el problema es que no puedes vivir sin hacer nada de esto, ¿no? en nuestro trabajo, en lo que nos gusta y en lo que nos piden, ¿no? Yo, hay gente que conozco que está fenomenal, pero tiene su idea de ir al fútbol el sábado con tus hijos, pasar un buen rato y a mí, si me tiro así un poquito de tiempo, que está perfecto que tengo que hacer una canción, un vídeo, o cómo molaría grabar este momento, cómo molaría hacer esto. Que no pide solamente tu cuerpo, no hay manera de frenarlo. Bueno, está muy bien, a veces te traes problemas, porque es verdad que a la vez sigues siendo cada día más exigente. No te puedes conformar con lo que hacías antes, ¿no? Es más exigente y ser muy exigente a veces también es un problema para tu cabeza y para tu vida. ¿Qué es lo que les puedes ofrecer en este vídeo de comentar que viene incluida de la teoría? Sí, el vídeo documental que hicimos en septiembre era ciencia ficción. Hablaba de que estamos preparando el concierto tan importante para mí, que se llamaba Septiembre, y que se iba a paralizar por la pandemia del coronavirus virus, que imagino que os acordáis, de este maldito virus que nos afectó a todo el mundo. Pero era ficción, era ficción. Al final, nos pusimos manos del coronavirus este y tuvimos que suspender el concierto. O sea, que la realidad superó la ficción. Entonces fue un documental que tuvimos ahí, pues bueno, pues cómo se iba haciendo todo el proceso de la grabación, para hacer la grabación en directo del disco y a la vez, cómo iba aumentando los casos del coronavirus. Por desgracia, contaron los dos y nuestro productor acabó en la UCI, yo acabé malísimo, tres de la banda también. Y bueno, ahora lo vemos como una manera que casualidad o parece que estábamos llamando al virus, ¿no? Apareció el mismo día del concierto y el virus fue suspendido. Con todo lo que llevaba aquello. Entonces el documental ha quedado muy bien porque no hizo falta actores para inventarse esto. O sea, era una verdadera realidad. Cachar la medida de Rock or Nation Magazine. Vamos a poner de headline obviamente un festival, ¿no? Un festival, principal. Un headline. ¿A qué otros cinco bandas solistas o digamos bandas que por qué tiempo integrarían estos tipos de cinco tiempos? ¿Qué eran los seres que estuvieran en este día? Que estén ahora presentes. Pueden estar muertos, pueden estar ya, etcétera. ¿De cualquier tiempo? ¿Qué fue el tema? Yo metería en las bandas donde iría a Pink Floyd, a los Beatles, a los Rolling Stones, a los Hood y por supuesto Mario San Román, ¿no? Se dieron un regalo. ¿Tus composiciones son en base a experiencias o de tomas de cuestiones o situaciones? Pues mira, la mayoría no son experiencias. Hay alguna que sí, como Finn, la que planteé con mi amigo David Summers, ¿no? Que hablaba de Finn, bueno, creo que la conocéis, que se escuchó aquí. Hablaba de una relación que sí, era verdad, era una relación que no iba a ningún lado y decidimos dejarlo y ya está, ¿no? Pero las demás son más bien sueños que tengo para que el mundo vaya mejor que cosas que me hayan ocurrido a mí. Sí, bueno. Acá. Sí, hola. Juan Hernández de Universidad. Hola, sí. Hablando precisamente de la canción Pink, ¿cómo sería esta colaboración con David? ¿Y cómo fue trabajar con él? David es una persona maravillosa, que yo sé que aquí les queréis muchísimo. Ellos quieren mucho México, o sea, ellos son los enamorados de México del año 83. Y David es como lo conocéis, es un tipo muy sencillo, muy noble. Me conozco hace muchos años. Estaba comiendo y yo te he dicho como creativo al final me vino la voz de David y dije, hostia, cómo moriría que David cantara esta parte. Le llamé al restaurante y dije, David, tío, perdóname, no tengo mucho la grata con esto, pero me encantaría. Pásamela, Mario, ¿cómo estás bien? Pásamela tú. A los cinco minutos cuando estaba con el postre me llamó y me dijo, dime qué día. El día 17 de junio, vamos a ir. Ok, allí estoy. ¿Dónde es? En tal sitio. Llego allí, encontré sus cuatro anécdotas divertidas, saludó a todo el mundo que estaba en el estudio. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal te va? ¿Cómo vas? ¿Cómo tú? Blablabla. Cantó en tres minutos tenía todo ya, ya lo tenía. Dice, yo lo veo bien así, ¿te parece bien? Perfecto. Y luego le dije, David, ahora tenemos que hacer un vídeo ya que estás aquí. Venga, vamos, publicamos el vídeo y fue así de emocionante, de rápido, con una honestidad brutal. Yo le digo, oye, voy para México, me hizo tener mucho éxito y nada, y así estábamos. La verdad, fue espectacular. Espectacular. Gracias. ¿Nos podrías dar tus redes sociales? ¿Quién estamos sobre la TV? ¿Voy a hacer fotos de sociales y esto, tu parte, no te puede porque a las personas aquí ya la verdad? Sí, Mario San Román 20 está en Instagram, en Facebook y en YouTube está como Mario San Román Música. Esas son las redes. El disco de septiembre lo bueno que tiene es que colgamos todo en YouTube, está todo colgado en YouTube para enseñar ese directo, ¿no? que es con las presentaciones que os he contado, que fueron muy especiales, muy, muy, muy especiales. Y ahí se puede ver todo, desde la primera vez hasta la última. Sí. Carlos, me quiera para la plataforma digital idioma punto com. España cuenta con una tradición literaria muy rica, una gran variedad de escritores en diversos géneros que datan desde muchos siglos atrás hasta la actualidad. ¿En qué escritor en particular a ti te gustaría apoyarte utilizando su lirismo o su literalidad, por decirlo así, para escribir una canción que a ti te motive o te motive mucho para compartirla con el público? Bueno, lo último que he leído así es un tipo que me llama mucha atención, que se llama Eduardo Mendoza, estaba vivo desde la actualidad y la verdad que siempre que estoy leyendo algo sobre este hombre crecen muchas historias, ¿no? De letras, ¿no? Porque combina muy bien la forma de contarlo con un humor demasiado bueno, sí. Este tipo es... Es verdad que en España este tipo les ha habido inmenso, ¿no? Sí. Gracias. Gracias. ¿Es lo que proviene lo del loco? Se va a ser una palabra muy extrovertida, profunda, pero confunda para recuenta. No, porque loco es la medida que damos nosotros a unas personas que realmente impone la medida de quién está loco, quién está loco, y por qué sí, por qué bueno. Entonces, por eso mismo, loco, quién es loco, qué es loco, ¿sabes? Por eso mismo no es nada contra... O sea, con alguien, ¿no? Es generalmente por todo. Sí, podría haber un loco genio, ¿no? Hombre, hay muchísimos. Muchísimos. Gracias. Mario, nos agradecemos mucho por tu respuesta. ¿Qué es lo que pedimos aquí, una foto al frente con nuestros compañeros, por favor?